Bueno, muy bien, continuamos nosotros aquí en Somos Noticias y en este caso nos vamos a la ciudad de Pergamino. Ya hemos estado dialogando con él, bueno, obviamente que fue antes del cierre de lista y demás, y bueno, ya es uno de los precandidatos a intendentes por Unión por la Patria. Sabemos que hay una interna también allí en la ciudad de Pergamino. Estamos en comunicación con Alejandro Mazagué. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Alejandro? Alejandro. Muy bien, buenos días para todos ustedes allí en Colón y para toda su audiencia. Bueno, Alejandro, estamos a poquitos días de lo que va a ser esta elección PASO. Bueno, cuéntenos un poco cómo está la situación, obviamente, seguramente trabajando en toda esta campaña, hemos estado siguiendo, obviamente a todos, pero digo, contar un poco cómo ha sido parte de esta campaña que todavía falta un par de horas más o unos días, ¿no? Sí, como bien decís vos, aprovechando los últimos días, hace ya, te diría que largo mes que venimos manteniendo una intensidad de trabajo importante, eso significa tomar contacto con todos nuestros vecinos, no solo los vecinos de la ciudad de Pergamino. Bueno, nos interesa muchísimo, tenemos puestas muchas expectativas en nuestros pueblos, así que es caminar la ciudad durante el día y a la tardecita dirigirnos a los pueblos y charlar con la gente de todos ellos. Así que, como te citaba antes, mucha actividad que se intensifica, obviamente, cuando de alguna manera las horas cada vez son menos. Claro. Alejandro, con respecto a la charla que mantienen con los vecinos, tanto sea de la propia ciudad de Pergamino como también de los pueblos, obviamente que pertenecen al partido de Pergamino, ¿cuál es la gran demanda o, digo, en qué se enfocan esos pedidos también que seguramente hacen los vecinos? A ver, hay algunos pedidos que tienen que ver, que son específicos de la zona por la cual estamos circulando, y hay otros que son transversales. No importa dónde estés, el pedido se repite. En esto último inscribimos el tema de la inseguridad o la falta de seguridad en todo caso. Eso en general, en todos lados, es mencionado como una cuestión a resolver. De la misma manera, el tema de agua, el tema de la falta de agua, de la baja presión de agua en muchos momentos del año, es algo que joroba en el centro y que en los barrios se refleja de la misma manera, encontrando familias varias que viven de una única canilla, que vienen a buscar agua hacia ese grifo con baldes y se lo llevan a sus lugares de vivienda, o sea, si se le puede llamar, bueno, de alguna forma el agua es un problema importante, sobre todo en la ciudad, no así en los pueblos. Claro, claro. Otra cuestión que es transversal, tanto a pueblos como a ciudad, y en la ciudad en su conjunto, pero con mucho más peso en la periferia, es la falta de trabajo. El camino hace rato que muestra una falta de oportunidades, tiene niveles de desempleo importante, y de alguna forma esa condición no deja de estar emparentada con las situaciones de inseguridad que vivimos. Allí tiene, ah, sin olvidar, otra importantísima, es la falta de algún plano, de planes de vivienda, planes de vivienda que permita a la gente de menores recursos poder acceder a una vivienda, aunque sea precaria, cuando digo precaria es quizás con no tantos metros cubiertos, pero solo es suficiente como para por lo menos salir de la condición habitacional en que viven, que créanme, es deplorable. Claro. Digo, ¿no?, tocando uno de estos puntos, ¿no?, el tema del agua, digo, algo tan vital, fundamental para todos en general, ¿esto se debe a una falta de presión, a una falta de inversión para tener más presión, o también se refiere a estos tiempos de sequía, donde, bueno, han bajado las napas, ¿cómo lo están trabajando, obviamente, con su equipo, no?, en este caso? Lo que sabemos hasta el momento es que eso tiene que ver con baja presión acompañado de una desinversión en el tema. Digo, la verdad es que Pergamino ha crecido, ha crecido mucho en el último tiempo, y nos seguimos manejando con los mismos pozos, con los mismos puntos de captación, eso es algo que hay que rever y mejorar, obviamente. No, claro, claro. Pero también hay que trabajar mucho en la distribución de redes, en la ampliación de redes de agua, para poder llegar a todos los barrios de Pergamino. Hay que pensar que en Pergamino hay 14 barrios periféricos, 14 barrios donde las carencias son importantes, entre ellas la del agua. Entonces, programar, proyectar, planificar la realización de esas redes, creo yo que es esencial, porque con disponibilidad de agua, uno a partir de ahí, bueno, Macanudo proyectará después la llegada del gas, la llegada del resto de los servicios para pensar en una urbanización. Pero sin agua como elemento vital se complica mucho. Así que hay sectores de la ciudad que están desabastecidos, y hay que, como dije recién, planear o planificar la solución. Por otro lado, nos queda el centro de la ciudad, donde los problemas de presión son importantes. En Pergamino se ha construido mucho en los últimos años, mucho edificio de altura, y seguramente la oferta de agua que hay no alcanza para la cantidad de demanda que existe en la zona céntrica, y es algo que hay que revisar. Obviamente son las autoridades que están en ejercicio, quien deben hacerse cargo, y tratar de darle solución a un problema que es elemental. Diego, ¿no? Llegado el caso, bueno, ahora hay que pasar esta elección del próximo día domingo. Después, bueno, obviamente, pensando en lo que va a ser la elección de octubre, llegado diciembre, Alejandro Masagué, intendente de la ciudad de Pergamino. Son estos puntos fundamentales, ¿no? Seguramente hay mucha demanda en otras cuestiones también, pero digo, son estos puntos también que los vecinos trasladan esta preocupación, ¿no? El tema de agua, seguridad y trabajo, ¿no? Uno de los ejes de campaña, Alejandro. Sin duda, sin duda. Son ejes principalísimos de campaña, y son ejes principalísimos a la hora de empezar a tomar decisiones si es que los vecinos de Pergamino deciden que Alejandro Masagué deba ser el intendente de la ciudad y del partido, sí, sin duda. Bien. Alejandro, ¿cómo está la interna, digo, de la mejor manera? ¿Hay algunos que idas y vueltas? Porque ha llegado el caso, obviamente, va a haber, ¿no? Por el porcentaje de votos, se van a entrelazar las listas, ¿no? Obviamente de los candidatos o precandidatos a concejales, ¿no? Y consejeros escolares. Sin duda. En realidad es una interna, yo te diría que tranquila, una interna donde cada precandidato y su grupo de acompañantes está concentrado en su propia campaña, donde en principio, y al menos desde nuestro lado, porque estamos en eso, porque la verdad que estamos concentrados en nuestra propia campaña, en ningún momento invertimos tiempo, espacio, para, digamos, bajarle el precio a quien está del otro lado, de ninguna manera. Nosotros tenemos, es la lista que tenemos, somos los integrantes que somos, somos gente representativa de todo el panperonismo de Pergamino, y tratamos de convencer a los vecinos de nuestras bondades, sin perder tiempo, sin abocarnos a bajarle el precio, como dije recién a quien está enfrente, porque nos parece que no es lo que corresponde, y de ese punto de vista creo que estamos logrando un proceso, no voy a decir ejemplar, pero sí muy civilizado. Bien. Alejandro, ¿cómo ve la precandidatura del actual intendente, digo, de Juntos, ¿no?, en este caso? Sí. Pues me parece que es una precandidatura que va a estar en problemas. Eso no quiere decir que pueda llegar a fracasar, uno no puede dejar de reconocer el poder que tiene disponer de todo el aparato que da la municipalidad. A ver, en Pergamino hay una fiebre de pavimentación en los últimos 20 días. Ajá. Muchísima gente apareció, se acostó un día y apareció el otro día y tenía la calle asfaltada. Ah, mira. Aunque parezca una suerte de, como ves, de gran ilocuencia, es una metáfora, pero más o menos por ahí andaba la cosa. Claro. Lo interesante es que eso se hizo con dinero que llegó de la provincia. Ajá. Cosa que por ahí no suele aclararse. Ajá. Pero digo, el Estado municipal tiene el poder para, en ciertos momentos, como este electoral, desparramar, entre comillas, obras que siempre caen bien en los vecinos. No, no, por supuesto. Entonces, eso no se le puede negar al intendente. Lo que pasa es que también la gente ya, digamos, está curada de espanto. La gente tiene necesidades que van más allá del pavimento. Sí, estábamos recién la seguridad, sí estábamos la de falta de trabajo, lo de vivienda. Bueno, esas cosas no se tapan con metros más, metros menos de alfalto o con cambiar algunas luminarias. Las cuestiones son mucho más profundas y creo que eso pone en alguna medida, no sé si en jaque, pero sí pone algún manto de dudas sobre cuál va a ser el resultado final de esta contienda electoral. Pero bueno, todo tiene que salir de la mejor manera y, bueno, como se dice siempre, a veces se juega o se hace una campaña en desventaja, obviamente, cuando hay un aparato, en este caso municipal o provincial o nacional, cuando son propios precandidatos. Pero bueno, más allá de todo esto, la gente creo que a la altura que estamos sabe a quién quiere elegir o va a elegir. Diego, también, por otra parte, llamar al electorado que vaya y vote, porque sabemos que viene, o por lo menos en algunos lugares donde se han hecho elecciones ya, con una baja en la cantidad de votantes en los padrones. Así que, bueno, llamar estos 40 años de democracia, hay que ir a votar. Sin duda. A ver, los ciudadanos somos... Hay un solo lugar donde todos somos iguales y es en el cuarto oscuro, donde todos somos ciudadanos. Entonces, hacer valor, hacer valer nuestro valor de ciudadanos, creo que es elemental en esta circunstancia. Hay que entender que lo que pasa en los próximos cuatro años se va a estar decidiendo en estos dos encuentros electorales, en las PASO ahora y en octubre en las generales. No concurrir, votar en blanco, me parece que son actitudes que, de alguna forma, implican poner la responsabilidad en otro lado, cuando, de alguna manera, al menos bajo mi punto de vista, creo que todos tenemos que hacernos responsables de lo que está por venir. Y emitir nuestro voto es la forma de asumir nuestra responsabilidad. Muy bien. Alejandro, desde ya, muchísimas gracias. Podríamos seguir charlando, pero bueno, el tiempo es acotado. Desearte la mejor de las suertes. Digo, bueno, que gane el que la gente va a elegir este próximo día domingo. Digo, ¿cómo viene la última pregunta con respecto a lo que va a ser el recuento de votos? Porque, bueno, al haber tantas listas, listas bastante largas, ¿no?, con varios cuerpos va a ser complicado el tema del recuento. Obviamente va a tardar, o a lo mejor no. ¿Cómo vienen ustedes con el tema de su propio centro de cómputos con los fiscales y demás? No, afortunadamente eso ya lo tenemos resuelto y encaminado, en lo que hace a fiscales, ¿no? Pero coincido con vos en que va a ser una elección lenta, porque los puntos a evaluar son muchos. Como bien dijiste, la boleta es larga. Habrá que ver qué nivel de corte de boleta hay. Eso siempre genera un poquito más de ruido. Pero no va a ser sencillo. O sea, va a ser mucho más largo que lo que seguramente será la general allá por octubre. Y, bueno, le pondrá un poco más de pimienta, de expectativa al resultado final. Muy bien. Alejandro, el día domingo, obviamente, todos a votar. Y, bueno, vamos a estar con un especial nosotros a partir de las 6 de la tarde. Así que, bueno, seguramente vamos a estar charlando y viendo también parte del búnker, donde tienen ustedes su grupo de gente y demás. Toda la suerte, Alejandro, para este próximo día domingo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el contacto y, obviamente, gracias por los buenos deseos y a disposición para cuando gusten. Muy bien, gracias, Alejandro Masagué. Precandidato a intendente por Unión por la Patria, una interna también que va a haber en Pergamino, este próximo día domingo. Continuamos de esta manera aquí en Somo Noticias. Pausa y ya volvemos.